El Mota Galgano está con una calentura. Yo vuelvo a reiterar, para mí no es penal. Estamos dos a dos acá, los dos comentaristas dicen que sí, yo y Franco, que no es penal. Acá la pelota la tiene en las manos Renzo López. Siguen hablando con Ferozón, no entiendo ahora la conversadera, ¿verdad? Porque si ya lo cobró, no proteste, porque o sea, no creo que por más que le hables, ahora el árbitro diga, vos sabés que tenés razón, me rayaste tanto la Tarlipe, que lo voy a anular, claro. Ahora sí, acomoda la pelota Renzo López, tome nota, señores. 33 minutos, 33 minutos, baja la silbatina de la Colombre. Va a pitar allí, le habla Ken Darson, se acomoda a los guantes, lo trata de poner nervioso. Aumento fatídico, va a ser casi a los 34, el penal. Canta la Amtradal, la primera llegada de riesgo por terminar en gol para el Pata Blanca. Hubo muchos de estos en el año que a Peñarol no se los cobraron. Le va a pegar, Franco Renzo el que le va a pegar, ¿no? Sí, el número 29, Renzo López. Renzo López habla con Darson, no te adelante, no te mueva. Allí se va a poner sobre la raya de cal el arquero de Peñarol. Toma carrera Renzo López. Agarre el Pata Blanca por este arre. Y hace semifinales, va Renzo, va a pitar el árbitro en 34. Va, va Renzo. Gol, 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 Gol. Gol. Gol, Gol. Gol de plaza, Renzo Lope por el pata blanca estirando la llave, queriendo jugar el fin de semana, la primera final, gana plaza, Renzo Lope no es penal, plaza 1, Peñarollero. Y a Renzo Lope poco le importó, que había sido a mano de espalda, que había sido a mano de costado, Renzo Lope después que se cobró, agarró la pelota y dijo, le voy a pegar acá, y fue, tomó poco a carrera y le pegó ahí, y plaza sin hacer mucho, está ganando. Tres pasos de carrera, el número 29 se dibujaba bien en su camiseta, a la izquierda de Dazos que eligió a la derecha, la pelota sacudió la red del arco de la Colombia, gana plaza 1 a 0. Fútbol 88.1 FM, punta del este. La tiene muchas veces el calabón. La pelota, la Figue, el Peñarollero que pierde por 1 a 0. La tiene Paco Rodríguez, los relojes marcan casi 31 minutos. En este primer tiempo, está ganando plaza en los 34, con gol de penal de Renzo Lope por 1 a 0. Está saliendo el carbonero, la Figue, Gare, Cajelmacher, Cajelmacher que viene tirando por América, viene jugando la pelota para llevar a González, González, González que viene jugando, así para Chepelini, Chepelini que juega para Canubio, Canubio, para González, González, para Chepelini, Chepelini, para González, González, jugaba para Canubio. Aparece para sacar a Olivera, ¿dónde está Cajelmacher? Pumba, en primera, a la mitad de la cancha. Así apareció a Torres, Torres para Gargano, Gargano que lo va a mandar a correr a Icana, gol, ¡es gol de Torre! ¡Gol! ¡Gol! Gargano, 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 Gargano! ¡Gol de Peñarol! ¡Apareció el niño Torre! ¡La puso abajo en la ratonea! ¡Nada que hacer para Mene! ¡En 39! ¡La Cajelmacher, dice Torre! ¡Uno y una! ¡Pero viste, Gargano, que lo tuyo es jugar y no protestar! ¿Viste que cuando vos te dedicás a jugar, a tocar, a armar, a habilitar compañeros, lo hacés notable? ¡Nadie lo vio al Canario, que estaba entre los dos agaros, se olvidaron, lo perdieron, y la dejó para Torres, que decidió notable, lo mejor que le podía pasar a Peñarol, empatar rápido! ¡Y ahora, la opción es el hilo largo! ¡Qué linda jugada de Peñarol! Primero que nada, en la salida, desde el fondo, Torres fue el que inició prácticamente la mitad del campo de juego con toque, allí para Gargano, Gargano puso el pelotazo frontal, bien Agustín Álvarez Martínez juntando la marca, limpiándose a la izquierda, siguió corriendo Torres en dirección al arco y sacó el zurdazo. Abajo, letal de Mele, que no pudo contenerla. El gesto de la Riera con el dorso de la mano es, sigan tocando muchachos. Fútbol, 88.1 FM, punta del este. ¡Vale campeón! ¡Va a meter el centro! ¡Colonia por arriba, Colonia por arriba! ¡Colonia por arriba! ¡Sacaron! ¡La van a meter del área otra vez! ¡Dominosur, el centro! ¡Oh, Hanson! ¡Harson! ¡Se queda con ello! ¡Va a tratar de meter la contra! ¡Lo dijo el árbitro! ¡Que había posesión adelantada! ¡Que juega atrás! ¡Que juega Dabson! ¡Y Dabson que viene jugando! ¡Así ya pelota larga que van tirando arriba! ¡Después del pique! ¡Otra vez aparece el negro Leonae! ¡Toda la mitad de la cancha del Moreno! ¡Tiraron la pelota para el Leonae! ¡Mirá cómo ganó Leonae! ¡La pelota se le fue afuera al lateral y que va a corresponder al equipo de Piazza! ¡Plamar todo en maderas curadas, cepillados, trabajos a medidas, postes curados, tabla para décadas! ¡Lo que necesitan maderas en ruta 39, teléfono 42-2295-99! ¡Señoras y señores! ¡Se terminó acá en el Centenario! ¡Hay penales! Sí, hay penales. Creo que Peñarol desaprovechó una hermosa oportunidad. Una hermosa oportunidad de ir a buscar un partido en el que mostró que tenía las herramientas necesarias. Hay algunos cambios en el equipo de Peñarol que no entendí. Uno, fundamentalmente. El ingreso de Gaitán, que una vez más volvió a demostrar que es intrascendente. Intrascendente. ¿Y sacar a Torres para poner a Gaitán? Bueno, tendré que hablar con la Riera y que me lo explique. Solo creo que se puede explicar en un cansancio de Torres o en alguna dolencia o molestia de Torres. Si no, no. Peñarol dejó pasar una gran oportunidad. No jugó bien el segundo tiempo y en el alargue entero simplemente hizo la plancha. La plaza salió un poco del asedio, no se vio tan sometido, pero no quiso atacar tampoco. La única explicación es que los dos hayan entrenado y tengan 100% de efectividad. Es la única explicación para que estemos definiendo las posibilidades de que haya un campeón uruguayo desde los 12 pasos. Amarilla. Peñarol hizo el gasto, sobre todo en el primer tiempo, para llevarse una victoria. No lo consiguió. Este Plaza Colonia aprovechó una pelota quieta donde logró un penal y abrochó el gol del partido, el que fue el que abrió la cuenta. De más, Peñarol llevó el peso del partido, pero no lo pudo abrochar. Plaza Colonia, a medida que fueran transitando los cambios para mí ahí, logró tener un poco mala pelota. Muy bien el ingreso de Cristian Rodríguez. Lone Sousa en el medio campo fue un todoterreno. Marcó, distribuyó, aguantó la pelota. Y lo de Mel en el arco, que tuvo algunas salvadas providenciales. No entendí en la riera, ¿no? El ingreso de Álvaro Gualas por Cepelini. Le quito claridad a Cepelini, que por lo menos jugó un segundo tiempo muy bueno. Y estaba jugando buenos minutos. Dándole claridad al conjunto de Orinero, secuencia de pase. Y menos entendí el ingreso de Gaitán por Torres para jugar el segundo a largo. La verdad, como que Peñarol al último se conformó en ir a penales y Plaza Colonia lo firmaba con las dos manos. Desde los 11 metros saldrá este partido. Ahí está el bautismo de fe, que tiene que hoy por primera vez consagrarse Dabson en Peñarol conteniendo penales. Y por el lado de Mele, para mí, Luis, puede ser la figura clave de la noche. Es un futbolista que ha pasado por las elecciones juveniles uruguayas. Y sobre todo, muchas de las definiciones que tuvo en el Mundial Sur 20, por allá por Corea. Si mal no recuerdo, en el año 2017, fueron por penales. Está acostumbrado y tiene mucho trajinal en eso de desmenuzar hacia dónde van a ir los tiros penales. Voy a tocar con Franco Saccion, te escucho, Franco. Vamos a hacer el congelante, vamos a rematar. Gracias. Señoras y señores, habrá penales. Habrá horas para mis comentaristas. Los dos primeros, el primero de Peñarol y el primero de Plaza. Desde acá, lo comenta Martín Cardone, el segundo de Peñarol, el segundo de Plaza. Ya voy contigo Leo, sé que tenemos delay, vamos a tratar de estirar un poco para que vos hagas un petit comentario del penal al igual que Martínez para la reiteración. Va el relato, va el comentario y va una publicidad de Ramona Tabárez. A ver sobre qué arco se van a patear los penales. Está Dawson y está el Cebolla para el sorteo reglamentario. Llega a mitad de la cancha, se va a defender. Bueno, no sé si es campeón todavía porque si van a Piazza, estamos hablando de semifinales el próximo fin de semana. Piazza será local y Peñarol por haber ganado el anual tiene la potestad de defender como local en el campeón del siglo. ¿Se jugará en el Zupichi? Ah, no sé, no tengo idea. Yo creo que debería jugarse ahí. Escucho. Para mí, tú sabes que estaban buscando la posibilidad que fuera el Domingo Burgueño Miguel, donde el Pata Blanca fuera local, si hay dos partidos más. ¿Y por qué no en Colonia? Tú sabes que no sé si ves por el aforo o por algún problemita que hay con la intendencia ahí. No sé puntualmente. Pero sí, sí, sé que estaban buscando que de repente fuera el Domingo Burgueño Miguel, si hay dos partidos más que Plaza Colonia fuera locatario. Sí, no entiendo. Digo, el aforo del Prandi te la puedo llevar, pero el Zupichi se podría jugar. Van sobre el arco de la tribuna colombienes a ejecutar la definición por penales. Mirá los fotógrafos, dijeron, pero la putísima. Tienen que dar toda la vuelta. Ah, si son fotógrafos y van a dar, yo no voy a tener. Tenemos claro que ganó el del sorteo de Cebolla, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque no va a elegir definir contra el Apser. Ahora que ver, me parece que es Masia el primero que va a patear, sí. Juan Cruz Masia va a patear el primer penal para el equipo de Plaza Colonia. A ver, ayúdame, Franco, creo que es Masia, ¿no? Todavía no lo tenemos acá en la transmisión. Sí, es el número 9, Juan Cruz Masia. Juan Cruz Masia va a patear el primer penal para el Paca Blanca. Mirá, Melio, cómo está. Mirá, Melio, cómo está. Hizo la arredeceda al pueblo Paca Blanca. Le digo, vamos, cánten. Le va a pegar Masia para Plaza. Toda carrera. En la línea de Talco, en la sentencia de la silla eléctrica, aparece el Apser. Le va a pegar Masia. Toma carrera. Va usted Cardonelli, después Tavares. Va Masia. Da la orden el árbitro. Va Juan Cruz Masia, le pegó. Gol de Plaza. Se paró firme. Cuando salió ya sabía a dónde le iba a pegar. Para ese mismo lado fue el Apser. No pudo. Fue gol del Paca Blanca. Ulbrica, cuando renovás tu casa te renovás vos. Ulbrica, más de 50 años innovando juntos. 19 de abril casi 33, ahora en Pedregosa Sierra. Y Roosevelt. El canario para el equipo de Peñarol. Va el canadol para el equipo de Peñarol. El penado. Allí todos. Allí viene el Apser. Había. Fedor Suga habla con Mele. Allí tratan de poner nervioso el jugador de Peñarol. Le va a pegar el canadol. Va a tomar carrera. Y va a pegar ya uno a cero. Le va a pegar el canadol. Parado recto a la pelota. El canadol. Allí se adelanta Mele. Había con el árbitro. Es atajador de penales este ojo. Allí Fedor Suga. Y le dice no te adelante. Va el canadol. Uno a cero. Gana el Paca Blanca. Va el canadol. ¡Oh! Lo rompió el arco. En dos penales también hay golazos. Este es uno. Se puso nervioso. Vinga que se va a poner nervioso. Fuerte arriba. Para definir y ponerte en tablas otra vez. La verdad. Pateó con bronca y junando, ¿no? Prácticamente que cercano a donde se une el caño vertical derecho y el horizontal. Le pegó fuerte. Inatajable. Punta Draver. Servicio de traslados y remises a muy bajo costo a las 24 horas. Comunicate al 091-341-609. Estos dos son tuyos, Leo. Ahora sí. Va a Ruy Vida a pegarle. Para el Paca Blanca. Va a Ibraire. Allí. Se agazaba el arquero de Peñarol. Va a Ruy Vida. Le pegó. ¡Oh! De Plaza Ibraire. Ruy Vida. Dos a uno Plaza, Leo. La verdad, por ahora, 100% efectividad de los ejecutantes. Se adelantó. Cuatro pasos de carrera. Llegó. La puso a la izquierda de Dabson, que fue a la derecha esta vez. Cambió Dabson. Primero fue un palo al otro. Pero bien los ejecutantes que engañan a los goleros. Móvete con DJ Pepe con todo el entretenimiento y la mejor onda. De lunes a sábados de 21 a 0 en la 88.1 FM. Punta del este. Me parece que va Musto. No, Franco. Sí, va el número 5 Musto en Peñarol. Va Musto. Esta también es un yaludo. Musto tomó mucha carrera. Frontal al arco. Va a bien el rosadino Musto. Va Musto. Llegó Musto. Y en esto del fútbol, es un futbolista que tiene una experiencia en la selección bolírica uruguaya. Y mucha definición en el campeonato sub-20 eran por penales. Fue como sin confianza Musto a rematar. Anunciado a la derecha, pero a un metro. Bien Mele, que aguantó y rebotó la pelota. Se pone arriba el pata blanca. Semanario Realidad. Llegando gratis todos los viernes. En suicio, un papel en todas las redes con su clasificado. Semanario Realidad. Hasta Realidad, lo que buscás. Teléfono 42-23-99-98. Estos dos son de carga de verga. Leandro Sur. Ya vas a pagar, son. Va Sur de Plaza. 3 a 1. El Sur también existe, dijo el jugador de Plaza. Bien definido, contra un palo el arquero, contra el otro. Señoras y señores, saca ventaja Plaza. Y esto se empieza a poner con color blanco. Vivero Manoverde, atendido por Gemena Amarilla, Perito Forestal, te ofrece florales, armáticas, espeplantaciones en Bolívar Diego Escacio Vídeo. Teléfono 099-810-202. Este es Clavel, que le va a pegar Canovio Clavel. 3 a 1. Tocimarra, ay, cateta. Pacanovio para Peñarol. En las manos de Santiago Mele, hay esperanza de jugar el fin de semana para el Pata Blanca. Pacanovio. ¡Ay, de Peñarol! Muy bien tirado, tan bien tirado, que Mele se paró y lo aplaudió. Muy bien tirado y sin nervios. Un remate bárbaro del jugador de Peñarol. Para mí, el mejor de esta temporada. Milanesa Siquiciel, es famoso por la Super Milanesa para cuatro personas. Proba nuestro Tortugón, Baudú, hamburguesas y más. Estamos en Ventura Alegre y Joaquín de Viana. Envío gratis al 092-232-983. Va a pegarle, Ivo Calleros. Estos dos son tuyos, Leo. Va a Ivo Calleros para pegarle. En el equipo Pata Blanca. Va a Ivo Calleros. A ver si lo hace. Se rica el cuarto. Va a Ivo. Va a Ivo. ¡Fuera! ¡Afora el remate de Ivo Calleros! ¡Se lo acaba Oper R. ¡Vive Pillaroleo! Tres pasos de carrera. Agachó mucho la cabeza, como no queriendo mirar al golero. La calzó fuerte y arriba. Se quedó agarrando la cabeza. Se fue un poco de las chances grandes de Plaza Colonia. Quedan igualados, ¿no? Granjita de canelones, los mejores precios. Quesos, vino, fiambre, frutas y verduras. Producción propia en Joaquín de Bienen, traductor y de Iventura Alegre. Igualados y hace Bentancur ahora. Yo quería decir, desde el punto de vista, errado, ¿no? Uno cada uno. Y en cuanto a Canovio y Mele, fueron compañeros en las selecciones juveniles uruguayas. Va Bentancur. Va Bentancur, va Bentancur, esta es tuya Leo. Va Bentancur, Bentancur. ¡Y de Peñarol! Tres a tres. Le queda un penal a cada uno amarilla. Y si usted tiene algún problema cardíaco, o es hincha de Peñarol o Plaza Colonia, mirelo con una pastillita debajo de la lengua. Bien, certero, Bentancur. Tres pasos, pero remató fuerte, ¿no? Le entró muy bien a la pelota, salió con mucha velocidad. Venció la resistencia de Mele. Se empatan en penales y le quedan uno para cada uno. Punta driver, servicio traslado, si remise a muy bajo costo a las 24 horas. Comunica 309-1341-609. Ahora canta todo el centenario. La presión es para el negro de Onae. La presión es para Garzón también. Una le pide la hincha de Peñarol a Garzón. Va de Onae, va de Onae. Qué presión para el de Peñarol, el último. Va de Onae, va de Onae, gol del Paca Blanca. Bueno, si malora, Plaza se asegura el fin de semana. Un tiro muy bien hecho, muy bien ejecutado. ¿Cuándo? Cuando la presión y la mochila era enorme. Le pegó como hay que pegarle. Fuerte, firme, seguro, para mandarlo adentro. Movete con DJ Pepe, con todo el entretenimiento y la mejor onda. De lunes a sábado, 21 a 0 en la 88.1 FM, Punta del Este. Álvarez, Vala. Siloerra, Plaza Segura, la final. Va Vala. Por seguir Peñarol, por ganar una plaza en la mano de Mele. En la silla eléctrica. Esta te piden en Colonia, pa' Vala. Gol, dos Peñarolos. 4-4. Más de uno. Miró para el costado y dijo, ¿Vala? ¿Sí? Sí. Y fue Vala. Y la mandó a guardar. Y puso otra vez la cosa en tablas a seguir. Ahora es uno y uno. El que erre, pa' afuera. Plamar, todo en maderas curadas, cepillados, trabajos a medidas, postes curados, tabla para lo que necesitan maderas en ruta 39, teléfono 42-22-95-99. Te parece que es Sur, ¿no? Sí, Leandro Sur. Le va a pegar Sur. Son tuyos estos dos, Leo. Le va a pegar Leandro Sur. Ahora es uno y uno. Uno y uno. A matar o morir va Leandro Sur. Chubas en la media, le dice el árbitro Alza. Dejate de joder con la media. Le va a pegar Sur. Toda carrera. ¡Vale Andro! Fuerte en el medio. Gol de Playa. 5-4. Saca ventaja a Plaza Colonia en el uno contra uno. Bien Sur, ¿eh? Se paró prácticamente que un poco esquinaba hacia la izquierda. Llegó, remató. Fuerte al medio. La pelota rebotó en el fondo de la red y salió de vuelta para el campo de juego. Gana 1-0 Plaza Colonia. No tiene margen de error Peñarol. O lo hace o es partido de Plaza Colonia. Y le va a pegar Busqued. Estuya también, Leo. Le va a pegar Busqued para Peñarol. Mirá, mire, cómo arenga a su pueblo, a su gente. Si lo ataja, lo erra, Busqued gana Playa. ¡Va Busqued! Si lo erra o lo ataja, gana Playa. ¡Va Busqued! ¡Va Busqued! El de Peñarol. El de Peñarol. 2-4, 5-5. La verdad, por momentos parece un partido de tenis, ¿no? Tanto goleo. A ver, Buqued le pegó al medio. Vos sabés que los futbolistas últimamente en esta tanda de penales están tirándole al medio. Ya sea arriba o abajo. Porque saben que los goleros se van a una punta. La tiró al medio, Buqued. Se arrojó sobre su derecha Mele. Y la pelota entró Manse y Sobona. Dale Ramona. Ulbrica, cuando renovás tu casa, te renovás vos. Ulbrica, más de 50 años y no mando juntos. 19 de la Ulbrica, C33. Ahora en Pedragoza, Sierra y Roosevelt. ¡Va, Sequiga, Reine! ¡Va, Sequiga, Reine! ¡Para el Pata Blanca! ¡Reine! ¡Reine! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Playa, Sequiga, Reine! Mirá dónde entró esa pelota. Dicen que por más que se tiren los arqueros, si tocan la parte del costado de la red es imposible. Es imposible. Movete con DJ Pepe, controla entretenimiento y la mejor onda. De lunes a sábado, de 21 a 0 en la 88.1 FM, Punta del Este. Le va a pegar el Izalde para Peñarol. ¡Cimarra! ¡Pasa Playa! Toda la presión ha tenido Peñarol por ser el último. Tomó mucha carrera el Izalde. ¡Se agachapa, Mele! ¡Llegó, tiró! ¡A la Riva! ¡Seis a seis! Tremendo zapatazo. Tremendo remate. ¡Bien ejecutado! ¿Cómo se pone esto, eh? ¿Cómo se pone esta historia? Es espectacular esta definición. Confitería, Rolins. ¡Gracias, Olivera! Confitería, Rolins. ¡Olivera le va a pegar para el equipo Pata Blanca! ¡Olivera le va a pegar para el Pata Blanca! ¡Perdón que te pese el remora! ¡Toma carrera el zaguero de Colonia! ¡Esto está a dos, cuatro! ¡Seis a seis! ¡Olivera, Olivera! ¡Bolazo! ¡La miró, Dawson! ¡Olivera arriba! ¡Siete a seis el Pata Blanca, Leo! ¡Siete a seis el Pata Blanca! ¡Sin margen de error! ¡Hay que ver el futbolista de Peñarol cómo canaliza esta gran presión que va a tener! ¡La verdad! ¡Bien rematado el penal! ¡Al ángulo, prácticamente! ¡Olivera lo pateó como si fueran nueve en un zaguero! Semanario Realidad llegando gratis todos los viernes en Suiza, un papel dentro de las redes con su clasificado Semanario Realidad, hacer realidad lo que buscas, teléfono 42-23-99-98 ¡Vallio! 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 ¡Otra vez con la soga al cuello, Peñarol! ¡Vallio! 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 ¡Gol! ¡Peñarol! Gio González, la verdad, tomó una larga carrera, te soy sincero, Mele como petrificado lo miraba, lo miró cuando levantó la cabeza, llegó tres pasos de carrera, bien rematado a la derecha, elegía el palo izquierdo Mele, la verdad, empatan en todo. Granjita de canelones, los mejores precios, quesos, vinos, fiambres, frutas y verduras, producción propia en Joaquín de Viana, entre Doctor Ide y Ventura Alegre. ¡Siete a siete! Va Ceballos para pegarle en el pata blanca. ¿Cómo? Para mí siete a siete. En penales sí, en el Global 8-8. Tiene razón. ¡Cevallo! ¡Azámenla! ¡Azámenla! ¡Será la de Peñarol! ¡Esta es Carbonell! Y esta tiene toda la pinta, esta tiene toda la pinta de que tiene toda la mano Peñarol, toda la mano Peñarol. Vivero Manoverde, atendido por Jimena Amarilla, Prito Forestal, te ofrece florales, aromáticas, espeplantaciones. En Boulevard Artigas, Casi Ovidio, teléfono 099-810-202. Bueno, le va a pegar el argentino Gaitane. Es Gaitane, me parece, ¿no? Gaitane, me parece. Le va a pegar Gaitane. Si entra Peñarol es campeón uruguayo. Si entra Peñarol es campeón uruguayo. ¡Va Gaitane! Si entra Peñarol es campeón. ¡Gol! Peñarol es campeón. ¡Peñaroy campeón! ¡Peñaroy campeón uruguayo! ¡Peñaroy campeón uruguayo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para ejecutar el lugar más recóndito de la tierra! ¡Apareció el carboneo! ¡Cuando parecía difícil! ¡Cuando la cosa no se daba! ¡Apareció Mirakir! ¡El argentino Nicolás Gaitane! ¡Para darle a Peñarol el campeonato! ¡Temporada 2021! ¡Peñaroy se consagra como el mejor! ¡El carboneo es campeón! ¡Por este último penal! ¡Quiente lo hubiese dicho! ¡El Nico Gaitane! ¡Y Peñaroy gana el año de juego! ¡Y nos regalaron una definición por penales exquisita! ¡Una definición por penales que tuvo lo que tiene que tener emoción! ¡Que tuvo lo que tiene que tener jugadores con una clase bárbara para definir! ¡Y algunos que le erran! ¡Que las merdas le pesan! ¡Pero en definitiva! ¡Hoy! ¡En este momento! ¡El que celebra! ¡Es el pueblo carbonero! ¡En este momento! ¡Los que celebran! ¡Son los jugadores de Peñarol! ¡Y me quiero quedar con el gesto de Canobrio! ¡Que no salió corriendo para festejar con los suyos! ¡Que fue! ¡Y ante el llanto de muchos jugadores de plaza! ¡Los abrazó! ¡Los saludó! ¡Y después sí! ¡Fue a festejar con los de él! ¡Ha ganado y ha salido campeón uruguayo el que mejor jugó! ¡A ley de juego y a merecimiento! ¡Salud carbonero! ¡Salud pueblo de Peñarol! ¡A todos mis amigos mayas! ¡A todos mis amigos carboneros! ¡Felicitaciones! ¡Se ganaron el campeonato porque fueron los mejores! ¡Porque en cancha demostraron que cuando se juega y cuando hay con qué está perfecto que se gane! Peñarol por individualidades por juego colectivo por convencimiento en una idea hoy es el que festeja y el que va a levantar la copa hoy hoy Peñarol hace justicia en el 2021 fue el mejor el objetivo era cortarle el trío nacional y está hecho Peñarol vuelve a levantar una copa uruguaya habiendo además jugado una gran copa internacional por eso simple y sencillo que teje dele dele rienda suelta a su alegría hoy en Uruguay futbolísticamente se pinta peor el carbón de amarillo y negro para todos los que están acá y los que lo miran desde el cielo felicitaciones Peñarol es el mejor por eso mismo porque en la cancha lo demostró música Ramona señoras y señores el pueblo carbonero festeja en el estadio centenario y desde Arretivas Bichadero Rivera Maldonado Colón y a Durazno y desde el exterior todos los hinchas de Peñarol festejando esta victoria esta consagración temporada 2021 Peñarol con el mejor equipo del año con el mejor plantel de la temporada termina consagrándose campeón ante un dignísimo rival como el Paca Blanca de esta manera marca que Peñarol irá con el 1 a la Libertadores Nacional con el 2 Plaza con el 3 y Torre que con el 4 así está la Copa Libertadores de América que va a arrancar en fines de febrero habrá que ver cuál de todos estos jugadores de Peñarol se van a quedar en esta temporada el equipo de Peñarol pero el objetivo está cumplido lo habíamos marcado en nuestras redes sociales tal vez no fue lo catedrático lo político que tenía que ser el presidente de Peñarol jugó para Peñarol algunos lo trataron de llorar puede ser pero si el llanto vale la pena preguntarle ahora Rubio si valió la pena Peñarol se consagró campeón en un año que ojalá que no se vuelva a repetir desde los escritorios y todo el llanto y protesta y por momentos hasta mal arbitraje pero si hacemos memoria en todos los clausulos han pasado esto todos reclaman todos claman Peñarol fue el mejor de la temporada 20-21 Leonardo y es el campeón uruguayo y otra vez de 88-1 que hemos tenido el récord de contarle que arrancamos el título de Liverpool el título de Rentista la tabla anual de Nacional también con el intermedio Nacional este año y el uruguayo Nacional apertura del pata blanca el clausulo de Peñarol y ahora el anual del carro de Oredo Leo Peñarol ha sido el campeón por ende es el mejor de la temporada 20-21 las felicitaciones para toda esa masa gigantesca de hinchas para todo Peñarol pero sobre todo quiero puntualizar en alguna cosa que nos está dejando este campeonato Luis no puede ser para el año que viene hay que tomarlo en serio que haya partidos con VAR y otros sin VAR se tienen que jugar o todos con VAR o todos sin VAR hay que ponerse de acuerdo en eso porque eso crea las suspicacias y hoy se termina las suspicacias porque Peñarol gana como le gusta al hincha abrinegro en el último segundo con la última pelota con el último penal y por allí tiene un doble valor que agiganta más este tipo de líderes que siempre termina sacando el conjunto carbonero tú lo señalabas ¿no? lo del presidente Rubio es un presidente hincha vibra con su equipo a veces se cede en lo que tiene que ser las declaraciones a mi entender pero como tú lo señalas también él quiere llevar agua para su río y es totalmente loable que lo haga las felicitaciones grandes para este equipo de Peñarol que ha tenido figura rutilantes en el campeonato el caso de Canovio que rompe todos los kilómetros que mientras los otros compañeros corren 10 11 kilómetros él termina corriendo 14 por partido lo de Torres que le da un sello distinto de habilidad de velocidad de llegar al gol lo de el propio Agustín Álvarez Martínez esos caras sucias que cuando se asucian salen jugadas de toque rápido en cortos metros que deleitan a todo lo que tiene que ver lo que amamos este deporte lo de Dabson con luces y sombras pero siempre allí no no perdiendo la titularidad lo que tiene que ver lo de Giovanni González un lateral que siempre es una opción de pase y un carrilero espectacular para trepar en ataque lo de Valentín Rodríguez lo de Lizalde que ahora tuvo que ser llamado a actuar lo de Ramos que le faltó para completar para llenar el ojo en el lateral izquierdo pero también tiene su mérito lo de Gargano lo de Trindade lo de Musto viniendo muchas veces del banco podemos señalar uno por uno lo del propio Cepelini con luces y sombras bajando mucho su nivel digo uno por uno cuando lo ingreso a Ventancur cuando lo tenía que hacer todo la verdad las felicitaciones para todo el plantel de Peñarol y recordar una cosa en el clausura perdió un solo partido con quien fue este equipo de Peñarol con Deportivo Maldonado ¡Viene!